Y el vocero de los renunciantes, miembros del directorio presidencial del partido reformista, Joaquín Ricardo, dijo que abandonarán esa entidad política porque es conducida por los intereses particulares. Ricardo precisó que la reelección del presidente Danilo Medina representa el bien común al que aspira la mayoría de los dominicanos. Es que nuestra decisión de apoyar de manera voluntaria lo que nosotros consideramos que es la mejor opción para el país, como nos enseñó Joaquín Balaguer, el país primero y los intereses partidarios o particulares después. Joaquín Ricardo dijo que los reformistas que decidieron apoyar la reelección presidencial trabajarán para aportar los votos necesarios.